Hey que onda amigos de youtube, mi nombre es Héctor y mi gente es TheSonite, como ya todos me conocen Y hoy les traigo un video de, como ya muchos saben, se están vendiendo en Gears los nuevos paquetes de los equipos de Gears Sports Aquí están, en la tienda, y como le puedo hacer para comprarlos, ya saben, cualquiera que tenga Gears 4 los puede comprar Se van aquí a la tienda de Gears eSports, y aquí están todos los equipos de todos los que hay, creo que solo hay 8 Aquí está el de Optic, Vitality, Envy, Epsilon, aquí está el de Splikes, E6, NGR y Mindfreak Y si quieren saber el precio, aquí está, es de $141 Y pues, si ustedes ya lo compraron, y para los que no lo han comprado, aquí está el precio Y a mi opinión, la verdad, este skin es uno de los más padres, no porque sea mi equipo, pero a mucha gente le gustó A mi también me encantó, vean aquí como se ve La verdad es mi skin favorito Y si ustedes ya lo compraron, déjenmelo saber aquí, en los comentarios, o en la página de Splikes Gears Me envíen un mensaje, para todos los que ya lo compraron Estaremos haciendo próximamente una rifa de Gearsys Y para todos los que ya han comprado el skin Les va, pues no sé si les interesa tener una Gearsy de Splikes La verdad, esta también está muy padre Y este video también es para anunciarles Que yo, en lo personal, voy a Aparte de la Gearsy que vamos a dar Yo daré otra Que la estaré rifando Por medio de Twitter Aquí les dejaré abajo en la descripción Los pasos Y como será, pero aquí les explico En Twitter Voy a hacer un tweet Y las personas que me sigan en Twitter Y le den retweet a ese tweet Estarán participando para ganarse una Gearsy oficial de Splikes Tamaño M Tamaño mediano Y eso sería todo por el video Ah, y también les quería avisar Que como muchos ya saben Hicimos un cambio de roster A muchos de ustedes no les gustó eso Pero la verdad, créanme que Este nuevo roster que tenemos Yo, en lo personal, estoy muy Muy, no sé cómo decirles Desconfiado de que podemos dar mucho más Y pues también este video Es para dar las gracias Involving Que la verdad él sabe Que es uno de mis mejores amigos Y que afuera del juego También lo También sabe que podemos hablar Cuando él quiera y todo Y también No sé si ya sepan En la página se anunció Que nuestro nuevo quinto jugador Es Adverbs Jugaba en el equipo de Fjord Y ya va a ser parte de nosotros Y pues Eso sería todo por el video Ya saben La rifa aquí voy a dejar En el link En la descripción El link Y pues eso sería todo Muchas gracias por ver el video Y muchas gracias a todos Los que Los que nos apoyan Y ya Bye bye Gracias a todos Bye Chau